Este es Pomi Ramón, Ramoncito, mi alma Oye Ramón, Ramoncito, mi vida ¿Hasta cuándo te voy a esperar? Dile a mi mamá, mi taita, el tirito que nos queremos casar Mira que el tiempo se pasa Ramón, Ramoncito y no vuelve más Póngale pino, mijito, porque la fruta maura está Póngale pino, mijito, porque la fruta maura está Bueno, el hombre revoló en...